Fin del debate. Aclaran por qué la CONCACAF sí considera a Cobel como mexicano. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Cade Cobel parece haber generado cierto debate en algunas aficiones que no son provenientes de Chivas. Y es que la principal pregunta es si el futbolista es o no mexicano. Algo que basta con señalar que este es mexicano de nacimiento por derecho de la constitución. Sin embargo, parecen haber otros jugadores que sacan su lado más purista para señalar si Cobel es mexicano dentro de las tradiciones del fútbol. Saliendo a luz una captura del futbolista en los registros de la CONCACAF donde sale el jugador con una bandera de Estados Unidos. Así que aquí te traemos el fin del debate. Ya que se aclaró la polémica sobre la nacionalidad de Cobel en CONCACAF, la bandera significa la selección que representó y no la nacionalidad. Al igual que Oscar Vallee con la bandera de España, este no quiere decir que la CONCACAF los cataloguen como un español o un estadounidense. Pues en los registros de la federación se indican la nacionalidad de los jugadores como mexicanos. Si bien esta aclaración puede llevar a la conclusión de que Cade Cobel sí es mexicano, siempre saldrá nuevo material en el que se le quiera probar lo contrario. Es aquí donde el tema de la nacionalidad del futbolista no es tema de la razón, sino de sacar polémica donde ya no la hay. Comenta abajo tu opinión.